Televisa presenta Lentamente hoy quisiera despertar y abrazarte como siempre Mis manos sueñan tu piel, mis ojos aún te ven Mis labios no besan ya y mi corazón me pida que te encuentre donde estés Que te busque en cualquier lado, porque sigo enamorado y nunca te quise perder Y es que el tiempo me ha engañado y va a salir tu frente a mí Porque mi alma se ha negado a seguir viviendo así Porque juro que te amo, aunque esté lejos de ti Aunque esté lejos de ti Daniel ¡Dani! Buenos días, Antonia La ansiedad te sentó muy bien Sabes, te ves... Preciosa ¿Tú? ¿Qué creíste? Que viníte con María, no te ibas a deshacer de mí ¡Suéltame! ¡Cállate! ¡Cállate, Martón! Ya estamos juntos Solo se impuso hacerte ni a otra mujer Déjame en paz ¡Suéltame! Te muero por estar conmigo ¡Oh! ¡Suéltame! ¡No te atrevas! ¡Hola! ¡Buenos días! Justino Leonora, qué gusto verte Estaba saludando a Antonia Es que tenía yo tanto que no la veía Claro Con permiso Propio ¿Qué haces por aquí, Justino? Pues pasaba a saludar a Mariano Pero ya me dijeron que está en su oficina Sí, así es Pero ven, siéntate Por favor, pasa Sí No, Dios mío No, por favor ¿Te ofrezco un café? No, no, gracias Qué bonita Tu casa Acabo de desayunar, Leonora Acabo de desayunar ¿Y cómo va la orfebrería? Bien, bien La verdad es que ahí va Yo vine a tratar unos asuntos de la empresa con tu marido Y bueno, pues hacer nuevos negocios Eso está bien Según dice Mariano Siempre es bueno diversificarse Pues si lo dice Mariano Así ha de ser De verdad Algo de tomar un té de hierbas No, no, yo las hierbas solamente en los frijoles Lo que sí te voy a pedir es un favor, Leonora Dime, ¿tú dirás? Bueno, pues fíjate que mi mujer se siente un poco sola Y pues yo estaba pensando que a lo mejor Tal vez podrían hacer algo juntas Pues sí, puede ser Bueno, yo ya supe que mi María le estaba saliendo con tu hija Ivana Y a mí se me ocurrió pues que a lo mejor las mamás Pues podrían hacer lo mismo, ¿no? ¿Cómo ves? Dile que la llamaré por teléfono Bueno, pero en serio ¿Por qué ella anda como perro enjaulado? Hoy mismo me pongo en contacto con ella Bueno, pues que no se hable más Se va a poner feliz cuando se lo diga, Leonorita ¿Quieres que le dé algún recado a Mariano? No, no, yo prefiero darle la sorpresa Bueno, está bien Pues fue un placer saludarte Igualmente, Justino Y que no se te olvide hablarle a mi vieja, ¿eh? No se me olvida Bueno, pues entonces nos vemos luego, Leonorita Gracias Leonorita Nada más eso me faltaba Niña Qué bueno que vienes, estaba por ir a buscarte ¿A mí? Sí, sí, sí Te quiero pedir algo Claro, dígame Necesito Que te encargues de mi tía Faust Ay, ¿por qué no te escapas un ratito del trabajo y me llevas a dar una vuelta? Desde que llegué no me sentí a ninguna parte, Max Es que no entiendes que estoy trabajando Ya ayer salí sin permiso y no pude estar haciéndolo todos los días Bueno, ¿quieres que te vengas de ver? No, no Mariela, cuando uno trabaja tampoco pude estar recibiendo a sus novias ¿A sus novias? Me hablo en general ¿Por qué te cuesta tanto entenderlo? Ay, bueno, ya, ya, ya Tampoco te enojes Es que me desesperas Ay No sé en qué mundo vives Ay, pues tú tampoco romántico eres Yo vine a buscarte desde Puerta del Cielo y no me has pasado para nada, ¿eh? Me deberías de llevar a comer, por lo menos Sí, cómo no, con tu papá aquí, claro Ay, por él no te preocupes, Maxi Yo sé cómo manejarlo Mira, cuando le diga que quisiste salvarme va a estar muy agradecido contigo Y vas a ver que te viene aceptando poco a poco Me quedó muy claro que no quiere ni que me acerque a ti Y si tú no pones de tu parte, pues mucho menos Mariela, parece que no lo conoces Lo conozco más de lo que te imaginas Y si quieres que tú y yo disfrutemos algún día de su dinero Pues creo que tendrás que hacer mucho más de lo que estás haciendo A mí tu dinero no me interesa, ¿eh? ¿Ah, no? No Y me gusta cómo eres Lo que me das Lo que me hace sentir Ay, yo estoy loca por ti, Maxi Bueno, entonces comemos juntos Buah, en la noche vengo por ti, ¿eh? Adiós Chao Bueno ¿Qué onda, ma? No, 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 estaba con Max Sí, ahorita me voy a ver y van al club y luego me regreso al hotel Oye, Max va a comer con nosotros Así que a ver cómo lo vas manejando con mi papá Ok, bye Bye Tengo que ver, tengo que hablar con Max A ver, Maximiliano Sácate a esa mujer de la cabeza de una vez Y piensa en el billete de Mariela Violeta es historia pasada Violeta es historia pasada Violeta es historia pasada Gracias, Marta Así le hacen, ¿eh? Sí Buenos días Hola, buenos días Oye, ¿tú crees que me podrías dar chance de hacer unas llamadas que me urgen? Bueno, si son locales y no te tardas mucho, no hay problema Sí, es rápido y son locales Gracias Buenos días Es una empresa de fumigaciones aéreas, ¿verdad? Dice que estoy buscando a un piloto que se llama Maximiliano Cuellar Quería saber si trabaja con ustedes ¿No? Bueno, muchas gracias Hola, Pablo ¿Qué haces aquí? Estoy buscando el cuarto de tu tía Fausta ¿Y eso? Quiere que le ayude ¿Estás segura? Sí, eso me dijo tu mamá No, no, no Digo que si estás segura de querer ayudar a mi tía Pues... De alguna manera tengo que agradecer lo que hacen por nosotros Oye, pero ayudar a mi tía Esas son palabras mayores No No, no creo que sea tan grave el asunto Eso espero Que de todos modos no tienes por qué hacerlo Ustedes son familia Por eso mi padre los trajo aquí No te llevas bien con él, ¿verdad? Digamos que tenemos grandes diferencias Se... Se quejó de que... Pues de que nunca sigas con la familia ¿A poco eres muy parrandero? No, ni tanto Lo que pasa es que al señor todo le molesta Pero hablando de parrandas Me gustaría invitarte a salir hoy en la tarde ¿Te gustaría? ¡Urali! Estaría padrísimo ir al cine ¿Sí? ¿Lía? Sí, me... Me encantan oír las películas Bueno, pues si quieren le pedimos permiso a tu mamá Y nos vamos al cine en la tarde ¿Cómo ves, Dani? ¡Urali! Chocolas Bueno ¿Qué onda? ¿Una tocada? ¿En dónde? Órale, voy para allá Me tengo que ir Pero no se quedamos, Lía Ustedes escojan la película y yo los llevo, ¿va? Sí Órale Nada más que no sea de caricaturas, ¿eh, Dani? No, no, no Oye, ¿y tú a dónde vas? Para la recámara de la señora Fausta ¿Y para qué? Quiere que la ayude con algo ¡No manches, Lía! ¿Estás segura de lo que vas a hacer? Niña Fausta, es como Godzilla No Daniel, no seas así, la señora ya está grande Además tiene una limitación que le hace estar en desventaja con nosotros Ay, Lía, me cae que estás gruesa, ¿eh? ¿Por qué? Pero bueno, ven ¿Ves para allá? Sí Es una silla Aquí es Adelante, está abierto Ahí te dejo suerte Porque juro que te amo ¡Guau! José María no se va a poder resistir a tus encantos Ay, ¿quién es? Yo, Dani Ah, pásale ¿Cómo me veo? Vas a salir muy bien en las fotos ¿Cuáles fotos? En las que te voy a tomar ¿Qué no te arreglaste para eso? No, pero bueno, si quieres me puedes tomar unas cuantas Solo porque me caes bien, ¿eh? ¿Sí, Dios? Sí, ándale De aquí Somos al jardín Y nos vamos allá En esta casa Nadie me tiene paciencia Nadie tiene tiempo para mí Me hacen sentir que... Que no me quieren Que me huyen Vamos En pocas palabras Que soy un bulto que a nadie le interesa No No, no diga eso, señora Fausta No, si es la verdad Bueno, pues Si usted me enseñe cómo cuidarla Yo lo puedo hacer con mucho gusto ¿De verdad estás dispuesta? ¿Sí? Usted enséñeme Y después no va a querer cambiarme por nadie Se lo aseguro Muy bien Entonces Empecemos Ven Ven A ver De frente Un poquito a tu derecha Hacia tu derecha Y ahí de frente De frente, derecho Aquí estoy Aquí está mi mano Dos pasos más Esa es la silla Eso Muy bien Ahora presta atención, ¿eh? Va a ser detrás mío ¿Lista? Sí Eso Muy bien ¿Ves que no era tan difícil? Muy bien, Lía Celia Hola, habla Julio ¿Cómo estás? Yo extrañándote como loco Yo también, mi amor ¿Cómo te ha ido? ¿Ya encontraste trabajo? Sí Estoy trabajando en la constructora de Las Cano ¿En serio? ¿Y te dio un buen puesto? Sí 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 es un buen puesto Pero espero seguir subiendo No sabes qué gusto me da ver eso Al rato seguro vas a ser uno de los meros, meros ejecutivos de la empresa Sí Poco a poco Échale ganas A lo mejor hasta puedes ir juntando algo de dinero para el futuro Nuestro futuro, dirás Nuestro futuro O sea que ¿Sí estás dispuesta a esperarme, Celia? El tiempo que sea necesario Te amo Yo también Y te extraño ¿Quién te prestó el teléfono, muchacho? Espérame tantito, Celia, por favor Es que tiene que llamar a mi nombre al pueblo ¿Al pueblo? ¿Estás haciendo una llamada a larga distancia? Sí, pero no me tardo ¿Qué le pasa? Julio Julio, ¿me escuchas, Julio? Aquí nadie hace llamadas sin mi permiso, ¿entendiste? A ver, a ver, a ver Vámonos a entendiendo Yo soy el sobrino del señor que le paga el sueldo Y que me cobra las llamadas, así que estamos parejos Aquí no hay favoritismos, que te quede claro No, si ya me haya quedado claro Para ti, está prohibido usar el teléfono, ¿entendiste? Vámonos Vámonos El casco Esta es la última, de veras, lo prometo Buenos días Mire, estoy buscando a un piloto que posiblemente trabaje con ustedes Se llama Maximiliano Cuellar ¿Entonces sí trabaja ahí? Sí, señorita, pero en este momento no se encuentra Salió a ver unos pendientes con su jefe Ay, virgencita Ay, perdón, señorita Es que no sabe lo que me costó localizarlo ¿Le puedo dejar un recado? Dígale que le habló Violeta Madrigal ¿Cómo no? ¿Me quiere dar sus datos? Sí Muy bien Ajá Sí Mil gracias, de verdad Dígale que me muero por hablar con él Y que me urge verlo Gracias, de verdad, mil gracias Ay, eres un ángel, lo encontré Ay, gracias, de verdad, mil gracias Este dos cuantas lo encontré, por fin ¿Qué gusto? A Max A Maximiliano lo encontré Aquí estoy bien Sí, sí, sí No manches En esto saliste súper Ay, yo en todas salgo súper, Dani Acuérdate que la que es tinta, es linda Oye, bueno, yo nada más unas cuantas porque me tengo que ir ¿A dónde? Ay, no seas metiche, Dani Ah, yo pensé que con tu novio, bueno, seguro tienes uno, ¿no? No, no tengo Pero no sabes las ganas que tengo de encontrar un niño lindo Yo soy un niño lindo Bueno, buenas noches, de mi escuridora Esto, a ver si me hiciste reír, Dani Bueno, me tengo que ir, ¿eh? Pero después me enseñan las fotos ¿Y qué? Bye Entonces no se te olvide, Gracia Todas las órdenes en esta casa las damos mi marido y yo No se preocupe, señora Bueno, no quiero que nadie de la otra casa te diga qué hacer Y si lo hacen, me dices inmediatamente Sí, señora Puedes retirarte, eso es todo Con permiso Ivana, ¿a dónde vas? Maya Club Oye, ahí te encargo mi tía Se quedó con la cieguita Digo, no se nos vayan a caer las dos por las escaleras, imagínate No dices de broma, pero existe la posibilidad ¿Y te desharías de las dos? Bueno, aunque conociendo a mi tía va a ser ella la que va a terminar desquiciando a la pobre cieguita Cieguita Viéndolo bien, no está mal que esa muchachita la cuite Pues no dudes del poder de mi tía Se ha podido correr a 20 enfermeras No dudo que lo haga con todos estos macos Ivana, Ivana, ven, ven, amor, ven ¿A que no sabes quién regresó a México? ¿Quién? Rodrigo Charolet ¿Te acuerdas de él? ¿El heredero de las casas de alta costura? Ay, claro Ese chavo estaba cuero, ¿no? Bueno, hasta donde yo me acuerdo, sí Ivana, sería el novio perfecto para ti Oye, ¿te parece si lo invito a mi fiesta de aniversario? Pues estaría súper chido Entonces lo voy a hacer Solamente espero que te olvides de ese tal José María y te pongas lista, mi vida Por favor, no desaproveches esa ocasión Ay, man, hasta parece que soy una solterona a la que le urge agarrar algo Ay, nos vemos, va No, Ivana, por favor Bueno, residencia, Lascano Buenos días, quisiera hablar con la señorita Violeta Madrigal No está ¿Sabe a qué hora lo puedo encontrar? No, 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 no sé a qué hora Está bien, gracias Ay, qué gente tan maleducada ¿Qué pasó, señora, con ti? ¿Localizó a la señorita Madrigal? No, pero dejé dicho en su casa que se comunicara con nosotros Ah, perfecto Por favor, señor No permitas Que ese hombre vuelva a martirizarme Ya he hecho mucho daño No quiero que me haga más todavía Ni a mí Ni a ninguno de mis hijos Incluyendo al Al que llevo conmigo Te lo suplico ¿Quién es? Mamá Pasa, hijo ¿Qué hacías, mamá? Estaba rezando ¿Y Lía? ¿Estaba contigo? Estaba Antes que la agarraran de enfermera ¿Enfermera? Sí, la señora Fausta le pidió que le debiera ayudar a bañarse Y no sé qué, cuántas cosas más ¿Estás viendo? Sí, sí, hijo Ahora pásame el cepillo Porque el peine lo uso solo para desenredarte ¿Quién está? Ay, no No, niña, no Es el otro cepillo El que guardo en el cajón Tienes que poner más atención, caramba No se apure, señora Fausta Va a ver que en unos días Voy a tener memorizadas las cosas Pues eso espero Ya va tres veces que tiras el spray No quiero ni pensar si tiras mis perfumes No, le digo que no se preocupe Se va a sorprender de lo bien que llegó a manejar las cosas Y en la tarde quiero que me lleves a dar una vuelta ¿De la tarde? No me digas que aparte de ciega eres sorda No, claro que no Lo que pasa es que Pablo los invitó a mi hermano y a mí al cine Qué lástima Tiene mucho tiempo que yo no salgo Bueno, ¿y por qué no viene con nosotros al cine? Porque no me gusta el cine Bueno, ¿y Renato no la puede llevar? Oh, Renato se ofreció a llevarme a pasear Él es el único que me tiene en consideración Pero no le he aceptado la invitación Porque como hombre Hay cosas que no puede hacer por mí No me podría llevar al baño y todo eso, ¿no? Pero desde hoy puedes hacerlo tú ¿Algún problema? No No, ninguno Le voy a decir a Pablo que vamos otra vez Así está mejor No, no, no